¿Cómo están? Muy buenas tardes. A ver si no tenemos problemas para la transmisión porque el internet ha estado fallando un poco durante el día. Estoy sintiendo fresco, está haciendo mucho calor aquí en Tepoztlán, pero apenas se mete el sol, se está metiendo y empieza a bajar la temperatura de manera importante. Ayer una gira muy intensa, estuve por la mañana en Tepic, consideraron la plaza principal, que no sé cómo se llama el Zócalo, donde está la presidencia municipal. Un compañero, Miguel, que fue secretario particular de Alejandro Gascon Mercado. Alejandro Gascon Mercado fue un personaje de la política nacional y nayarita. Él, en una época en que el PRI era invencible, desganó el gobierno de Nayarit, en la elección de 1975, creo. Si mal no recuerdo, le hicieron fraude, o 76, no sé. Hicieron fraude, impusieron al candidato del PRI. Él era candidato del Partido Popular Socialista. Había sido, creo que él, a su vez, secretario particular de Vicente Lombardo Toledano, uno de los siete sabios, un hombre muy culto de izquierda. Dicen que un extraordinario orador de formación marxista, aunque se enojarán los que simpatizan con él, yo creo que guardando proporción, ser el chucho de su tiempo. Siempre apoyó, primero bien al general Lázaro Cárdenas, cuando la expropiación petrolera fue el primer dirigente de la CTM, apoyado por los comunistas, que fue un motor fundamental para crear la Central de Trabajadores de México. Después se convirtió en lo que fue con Fidel Velázquez y estos pandillas de canallas. Entonces, usaron a Lombardo, lo proyectaron a una organización latinoamericana y lo sacaron de la conducción de la Central de Trabajadores de México. Lombardo fue muy importante en el tiempo de la expropiación del gobierno del general Lázaro Cárdenas, igual que Valentín Campa, comunista de toda la vida. Y acabamos de publicar Memorias de un comunista mexicano de Valentín Campa. Lo vamos a presentar el 14 de febrero, que es el aniversario de su natalicio, San Valentín. ¿Cómo se llamaba Valentín? Valentín Campa. Y Valentín Campa, Salazar. Y entonces en la plaza de Tepic, Miguel, su secretario particular, planteó que se llamara Alejandro Gascon Mercado. Se lo voy a proponer al gobernador a ver qué le parece. Hugo Huesca, pueden hacer una consulta. No se trata de una decisión autoritaria o unilateral, pero me parece que sería una manera importante de honrar la memoria de un gran luchador de izquierda. Dicen que un orador excepcional. Yo no debo buscar videos si hay ahí algo para escuchar alguna de sus intervenciones. Y también se acercaron del ingenio Puga, porque están ahí atorados. Ya hablaron con el compañero presidente. Ayer mismo, después de Tepic, estuve en Bahía de Banderas y se acercaron otro grupo de compañeros. No tengo aquí los documentos, los retomaré mañana. Pero ellos han luchado con una empresa privada que hizo un hotel en zona federal, ahí en la playa. Se robó el predio, para decirlo claro. Han ganado los litigios, tienen la orden de demolición ya del edificio. Y los han perseguido. La empresa privada abrió un proceso contra ellos de otra naturaleza en Guadalajara. Y los traen fritos y les tienen prohibido que opinen sobre el tema, que se expresen públicamente sobre esta situación. Una cosa gravísima. Ayer enseñé así rápido los documentos, pero ya no tuve oportunidad de revisarlos. Porque además salimos hacia, primero a hacer la videocharla, luego al aeropuerto. Llegué apenas al aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz de Puerto Vallarta. Salió súper a tiempo Volaris. De hecho, creo que llegamos antes. Y ya estaba yo cansado y decidí venirme a Pueblo Quieto. De hecho, me llamó, ya venía yo muy cerca, me llamó, yo me desperté, venía perdido. O sea, sí, venía cansado. Hacia la una de la mañana estábamos llegando aquí a la casa. Y ayer yo no tuve, en ningún momento, pues fue muy intenso. Bueno, primero han estado intentando sacar de contexto mi visita, que fue muy exitosa, la verdad, subiendo fotos de los eventos antes de iniciar o cuando apenas estaban tomando forma. Nosotros tomamos fotos al inicio y durante su desarrollo. Y son muy buenas asistencias sin, o sea, no está ningún aparato metido ahí. El PT en Nayarit, es un partido de hombres y mujeres libres de ninguna estructura corporativa y se convocó. La gente libremente llegó. Es muy buen el ánimo en Bahía de Banderas. Igual en Tepique, la verdad es que muy contento, muy cálida la gente. Creo que en Tepique hice un discurso diferente, porque era el 5 de febrero, aniversario de la Constitución y además aniversario de la erección, así se dice, del gobierno del Estado de Nayarit en 1917. En 1857 se erigieron otros tres estados, Colima, que recuerdo yo, dentro de ellos. Y el problema es que se calentó, está haciendo un solazo. Se calentó el celular y dejó de transmitir. Ya no podemos transmitirlo. Voy a ver si el equipo de Fugio tiene el video completo, porque fue una buena, a mí me parece que fue una buena disertación. Y no tuve oportunidad de entrar a ver qué había pasado en Querétaro en el aniversario, todos los 5 de febrero, en el Teatro de la República, que era privado. Ahí me pasó datos, ahora, de que en 2017, para el Bicentenario de la... Bueno, en 2017, creo, el Senado finalmente compró el teatro que era privado y que había siempre esa preocupación. Ahí se da cita, encabezando la ceremonia, el titular del Ejecutivo en turno, el presidente de la República, venga a mí, nos vamos con todo, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos, Javier Fernández Noroña, gracias, como siempre, por tu cooperación. Y llegan los gobernadores, los titulares del Poder Legislativo y Judicial, que en este caso es quien preside la Corte y los líderes, los presidentes de la mesa, las personas que presiden la mesa directiva del Senado y de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, estaban, obvio, gobernadoras, gobernadores y la jefa de gobierno, estaban Norma Piña, ministra, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Santiago Cril, presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Armenta, presidente de la Cámara de Senadores, entre otros está Adán Augusto en su posición secretario de Gobernación. Es una ceremonia muy importante porque, si bien en 1917 no se hizo una nueva Constitución, se hizo una reforma a la Constitución de 1857, fue una reforma muy importante, una reforma profunda que surgida de un movimiento armado después de 35 años de dictadura y que generó la primera Constitución con derechos sociales de la población, una Constitución progresista de avanzada en su momento, muy importante, que refrendaba lo que en su momento los liberales en el siglo XIX hicieron de haber separado la Iglesia y el Estado, reiterar la educación pública laica, laica y gratuita, y laica, todo tipo de educación, por encima no es una educación atea, es una religión basada en el conocimiento, en la ciencia, en el pensamiento libre y no en las creencias religiosas de cada persona, que pueden ser, por cierto, muy diversas. Entonces, la Iglesia Católica ha tenido siempre un poder político muy importante, sobre todo en Occidente. Separar esos poderes fue la labor de los liberales en el siglo XIX y como parte de la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz, implicada en la recuperación del Estado laico, ahí está establecido en la educación pública laica y gratuita. El XXVII, que siempre hablo yo de la recuperación de la riqueza, el subsuelo, el petróleo, los minerales, el agua, al servicio del pueblo, propiedad de la nación, el pueblo, y el reparto agrario, que se me olvida comentar y que es fundamental, porque ese fue uno de los motores fundamentales del proceso revolucionario, ya lo alertaba Ponciano Arriaga con su voto particular en el Constituyente 56 y 57, que debería hacerse el reparto de la tierra, alertó de lo que se vendría y tuvo razón. El 115 de la autonomía del municipio, el 123 de los derechos de los trabajadores, las trabajadoras, y el 130 del Estado laico. Pues bien, ayer, hoy, primero, bueno, ayer primero, hoy, me di a la tarea yo de ver los discursos que hicieron, porque vi que había pasado de que la ministra, presidente, Norma Piña, había no respetado el protocolo. El protocolo es que cuando llega el presidente de la República, Tomón se pone de pie y ella se quedó sentada. Entonces, ha generado un escándalo. Yo no la criticaría. Hoy el compañero presidente dijo, pues me da mucho gusto, porque demuestra que esta es una democracia y que hay respeto y que el Poder Judicial es otro poder, que no tenga que ver con nosotros, donde el presidente de la República no manda. Me parece que fue generoso en su interpretación, porque hay, pues hay una falta de respeto a la investidura, no es personal, a lo que representa el titular del poder ejecutivo que es elegido por el pueblo. Voto universal, secreto y directo por millones de mexicanos, 30 millones en este caso. Mientras que la presidente de la Corte la elige en sus pares, que son un puñado, 11 si mal no recuerdo, 11 personas que fueron elegidos, además de manera indirecta por el Poder Legislativo a propuesta del Ejecutivo, y que es un poder del viejo régimen. A mí me parece que más allá, yo no criticaría la rebeldía, yo no criticaría el usar el rompimiento de protocolos y de símbolos para manifestar una posición política. A mí, pues yo sería el menos simpatizante de criticar algo así. A mí me parece que lo que es gravísimo es su discurso, un discurso profundamente hipócrita de la señora ministra, porque dice, en alguna parte, bueno, primero demagógica, un logro que una mujer por primera vez preside. Cada vez avanza más esa retórica, esa demagogia, planteando que es un avance, que un ser humano, que es parte de las mujeres, esté en un cargo donde no habían estado más que hombres. Es un logro y no. Porque finalmente lo importante es que todas y todos efectivamente tengamos los mismos derechos, pero que no parezca una cabeza 6 a 7. yo creo que esta persona que preside la corte llegó ahí por reaccionaria, no por ser mujer. Alonso Covarrubias, hola mi querido señor Noroña, futuro presidente de México, apoyo tal para usted, era una mujer la que tenía condiciones para presidir y le inventaron que había copiado, plagiado su tesis, para golpearla, defenestrarla, inhabilitarla, hasta querían sacarla de la corte y resulta que todo fue una intriga. La presidenta de la corte dice, por ejemplo, habla del constituyente del 17 que fue contra las injusticias, habla de su integración, pero le pasa de lado el pequeño detalle que los 218 diputados que ella dice que eran, todos eran revolucionarios, todos eran de la facción, de la revolución triunfante en la guerra civil, que era el constitucionalismo que encabezaba a Venustiano Carranza, no es las profesiones que ella dice, todos eran revolucionarios y reivindicaron el programa del Partido Liberal del 1 de julio de 1906, del ideólogo de la revolución, Ricardo Flores Magón. O sea, le pasa de largo ese tema, dice superar la guerra fratricida, no, habían vencido con las armas a sus hermanos revolucionarios, convencionistas. Y se le olvida, además, que todos los levantamientos posteriores fueron pugnas entre constitucionalistas en la lucha por el poder. Toga Central, no queremos un grupo de hermanitos en el poder, queremos en el poder un hermano de todos los mexicanos, ándale, qué buena reflexión, muchísimas gracias por la cooperación, Toga Central y por tu cooperación. Entonces, cuando se levanta de la huerta, que era hermano de Obregón, porque decide por Plutarco, decide por Plutarco Elías Calles, pues era una pugna entre constitucionalistas. Cuando se levanta Obregón contra Anostiano Carranza porque le cierra el camino y quería imponer a un civil, al ingeniero Bonilla, pues era una pugna por el poder. No es que el diálogo, como voy a también a plantear en el discurso de Ecrin, era lo que faltara. Valida las reformas hechas a la Constitución, no dice una sola cosa sobre ese tema. Valida todas las contrarreformas que liquidaron los pilares de la Constitución, surgía de la Revolución, y habla de cumplir la Constitución sin ni una crítica. Y luego dice, aquí está la hipocresía, la entrecomillado, textual, la estoy citando, la dignidad se construye con respeto entre los individuos, entre los poderes, entre los poderes. Y ella, o sea, tiene derecho a romper el protocolo, tiene derecho a faltar al respeto al Ejecutivo, pero entonces que no hable del respeto entre poderes. Si es una farsante. le dicen dictador, podrían hacer eso, no se atrevían con los presidentes anteriores, no se lo hubieran hecho nunca, ni siquiera al cretino de Peña o al cretino de la cabeza hueca de Fox, mucho menos al usurpador de Calderón, que era terriblemente rencoroso. Serán unos serviles. Bueno, Zaldívar ha denunciado las presiones que tenía Calderón cuando usurpó la presidencia, siendo ministro de la Corte. Él habla de acceso a la justicia y de pego a derecho. ¿Qué conoce ella de la justicia? Si no hay justicia en el país, si el poder judicial está corrompido, si recorriera las cárceles, si revisiara las sentencias, si se aplicara un poco, vería que no hay justicia en México. Ella preside el Consejo de la Judicatura y preside la Corte y valida toda esta farsa de supuesta impartición de justicia. Habla de la unidad nacional cuando en realidad lo que está planteando es yo voy en contra de este gobierno. Es igual que el INE y Lorenzo Córdoba. Hablan de autonomía, ¿no? de la autonomía del poder judicial. Pues no es la autonomía. Es el reducto de la defensa de los intereses de la oligarquía, de un puñado de poderosos económicamente que han medrado al cobijo el poder y que siguen saqueando al país. Y entonces ella dice no, no, hay que respetar el marco constitucional, un marco constitucional que no tiene nada que ver con la revolución como vamos a ver en un momento, sino que es producto de 35 años, lo dijo el compañero presidente de reformas neoliberales. Y ellos hablan del marco legal como el gran, la gran estructura a la cual hay que sujetarse y yo digo así como dice el compañero presidente si la ley no lleva a justicia, no te lleva a la justicia y yo digo si el marco constitucional no defiende la soberanía, si el marco constitucional no defiende los intereses del pueblo, si el marco constitucional no respeta los derechos surgidos mínimo de la revolución, es un marco constitucional que hay que modificar como bien lo comentó el compañero presidente. Santiago Krill plantea primero una profunda ignorancia o una visión tramposa de la historia de México porque se salta, habla del México independiente no nace dice de un diálogo entre dos personas distintas Guerrero e Iturbide absolutamente equivocado al señor diputado Krill se le pasa de largo el pequeño detalle que el padre de la patria se llama Miguel Hidalgo y Costilla porque se rebeló en armas contra la dominación española abolió la esclavitud y tomó las armas para barrer con el poder colonial e hizo una serie de planteamientos que después fueron retomados por Rayón y luego con mucho más fuerza por José María Morelos y el pavo en el ciervo de la nación establecidos en los sentimientos de la nación y en el congreso de Apatzingán todo eso le pasa de lado en los 11 años de guerra donde Iturbide tan admirado por él donde Iturbide fue un represor brutal de los insurgentes fue un corrupto y un tipejo y cuando ve que no los pueden derrotar porque mantenía la llama viva a Guerrero y ve que conviene a los intereses de los criollos la separación de la nueva España sin modificar la estructura colonial genera la consumación de la independencia en ese acuerdo en ese diálogo que le llama Crill imponiendo una monarquía Arcadio Barrón y López señor diputado maestral aislado de tribuno político patriota y demócrata entonces él se salta toda esa lucha de 11 años importantísima y se queda en la parte final y habla del diálogo y luego hace un salto mortal porque si habla del imperio y de la restauración de la república y estas cosas pero habla de los excesos reeleccionistas de Benito Juárez García se atreve a criticar al mejor presidente que ha tenido el país con una así como a Melchor Ocampo intrigan todavía en su contra con lo del tratado Macleino Ocampo en el caso de Benito Juárez se va a haber formado en una escuela confesional Crill intrigan con él con el tema de que era un dictador que se religió hasta que quiso cuando Benito Juárez sufrió prácticamente todas sus presidencias de un doble poder esto es de un desconocimiento de los conservadores a su gobierno primero con el golpe de estado a Comonfort donde usan a Comonfort en su autogolpe de estado y luego lo desconocen y lo tiran a la basura y entonces Juárez que era el presidente de la corte asume la presidencia y en una guerra civil de liberales y conservadores en la guerra de reforma acaba vencedor el bando liberal después de tres años de guerra o sea no estaba su presidencia era desconocida por los conservadores y buscaban por la vía militar derrotarlo que no pudieron y luego no pudieron solo si van con Napoleón III a pedir que venga el ejército francés a imponer a Maximiliano y todos esos años de resistencia Juárez es presidente en las peores condiciones posibles sin un territorio sin recursos sin un gobierno sino manteniendo la bandera de la república en condiciones brutales de supervivencia tal grado que dos de sus hijos mueren por hambre en el exilio menores de edad una condición durísima eso le pasa de largo acril y el tipo habla de los excesos reeleccionistas porque si bien reconoce esta etapa ahí con un parrafito dice todavía en 1871 quiso reelegirse no fue reelegido por el pueblo porque la constitución permitía la reelección y Porfirio Díaz busca un cuartelazo en contra de Juárez y es derrotado militarmente he contado la anécdota de que el compadre de Porfirio Díaz Manuel González era el hagan de cuenta el jefe del estado mayor presidencial responsable de la custodia de palacio Max Flores para un café mi chingón capitán Max Flores mi futuro presidente tú eres el pueblo mi chingón muchas gracias como siempre Max le dice Manuel González me voy a apoyar a mi compadre plan de la Noria creo que fue o fue el de Tuxtepec y le dice bueno pues ahí vas con el bueno de Porfirio pero cuando lo derrotemos aquí tienes tu lugar en Palacio Nacional le dice el presidente Juárez a Manuel González y es derrotado militarmente Porfirio Díaz y luego muere Juárez pues muere en ese periodo su esposa Margarita Massa muere Juárez en 1872 un año después y entra el presidente de la corte Sebastián Lerotejada que había acompañado en todo el periodo durísimo al presidente Juárez durísimo ciertamente Porfirio ya se había luchado con las armas en mano contra el imperio y fue un héroe de la lucha contra la intervención francés intenta un nuevo golpe de estado un cuartelazo Porfirio Díaz y es derrotado Sebastián Lerdo es elegido por cuatro años y luego vuelve a ser elegido la ambición entre ese grupo de liberales con el presidente de la corte ¿quién era? José María ¿la fragua era? no José María Luis Mora no recuerdo los enfrenta y los divide y le abren el camino a Porfirio Díaz y Porfirio Díaz con el lema de no reelección y de recuperar la bandera liberal se impone en la presidencia por 35 años bueno equipara a Juárez Díaz Krill en un exceso pero además la constante del discurso de Krill es que la falta de diálogo fue una dictadura feroz monstruosa hemos platicado de esto lleva según él a la revolución porque todo su eje es el diálogo el diálogo farsantes farsantes no es falta de diálogo ellos están en contra de los intereses de la soberanía de los intereses del pueblo y en contra de la soberanía y la independencia nacionales ellos son lacayos del gobierno de Estados Unidos ellos promueven una posición golpista en contra de nuestro gobierno diálogo farsantes diálogo cuando en la sesión de instalación del congreso general niega la palabra cuando está a discusión el acta y habla de diálogo y le reclamas por dos horas y el conchudo sigue como si no hubiera pasado nada de qué diálogo habla mientras nosotros en una posición absolutamente benevolente estábamos pensando invitarlo a platicar con la junta de coordinación política él andaba en gira de medios madreándonos diciendo que violamos la ley que nosotros somos promilitaristas y que queríamos un cuerpo armado en el pleno de la cámara de diputados farsante que habla de diálogo de qué diálogo habla está como los compañeros Marcelo y Ricardo Monreal que hablan de diálogo como si fuera un problema de diálogo las visiones diferentes de quienes durante décadas entregaron el patrimonio nacional y empobrecieron al pueblo ahora iré al discurso del compañero presidente y quienes defendemos al pueblo y a la patria dice todavía el bobo en la constitución del 17 el diálogo triunfó triunfó el ala militar encabezada por Venustiano Carranza en las armas de Obregón ese fue el diálogo que triunfó el diálogo de la derrota militar a Villa el diálogo de la derrota a los convencionistas el diálogo de una guerra civil donde se impuso una de las facciones revolucionarias por la vía de las armas ¿de qué diálogo habla? y luego dice que la falta de diálogo generó la disputa por el poder posterior entre los constitucionalistas Saúl García a mi próximo presidente por favor manden un saludo de ánimo a mi amigo Sergio Díaz algo que recibió una mala noticia pero va a salir adelante pues que salga adelante Sergio Díaz y luego dice que la falta de diálogo generó la revolución cristera lo que generó la revolución cristera fue la arrogancia de la jerarquía católica que retaba a los gobiernos revolucionarios a no cumplir el estado laico y el marco constitucional surgido de 1917 eso no fue la falta de diálogo la provocación permanente el asesinato de Obregón incluido entonces es increíble dice la nueva hegemonía no dialoga para él el problema es el diálogo y no dialoga nada impone su posición y su visión atropella el marco legal violenta las reglas existentes en el manejo del pleno de la cámara de diputados pero habla del diálogo como la solución a los problemas del país hipócrita y luego dice que el partido hegemónico acabó por dialogar no acabó por dialogar el pueblo luchó para abrir los espacios democráticos a Salvador Nava que fue candidato del PAN lo llevaron al campo militar número uno cuando ganó la alcaldía de San Luis Potosí y no se lo reconocieron Eric J. Alfaro no presidente dijo en la mañana que ellos mencionan que no hay diálogo porque el diálogo se revende se lo arregla en lo oscurito claro farsantes cuál diálogo o sea fue la lucha del pueblo lo que dijo de Alejandro Gascon Mercado represión cárcel persecución asesinatos la guerra brutal en contra de jóvenes soñadores que al ver la brutal represión del 68 fueron a tomar las armas pensando que podían abrir el camino por ahí y fueron brutalmente masacrados con desapariciones forzadas con tortura leanse guerra en el paraíso la bárbara persecución a Lucio Cabañas y la brutal este masacre del pueblo guerrerense o sea cuál diálogo fue el pueblo el que en sus luchas sociales en su alzar la voz en jugarse la vida bueno todavía en su puesto ya armado un tránsito democrático el PRD tiene 600 muertos por luchar contra el fraude electoral se atreve a hablar de diálogo Santiago Krill son las luchas de mujeres y hombres que se jugaron la vida Ingeniero Cárdenas con todos sus errores del final de su vida un aporte fundamental en la democracia del país los comunistas el registro el PRD es el registro del partido comunista me lo estaba recordando José Luis Sánchez que fuerte que luego fue el registro del PSUMI y lo del PMS diferentes intentos de unión de fuerzas de izquierda hasta llegar al PRD que se convirtió en el partido electoral más importante del país salud a contracorriente que el diálogo mataban a la gente al diálogo cada derecho se fue abriendo paso a brazo partido con un esfuerzo y un sacrificio enorme de luchas obreras de luchas campesinas de luchas estudiantiles de luchas de diversos sectores de la población de médicos de ferrocarrileros de mineros de campesinos que pagaron con su vida muchas veces estos esfuerzos de apertura cual diálogo acción nacional mismo vivió la represión de los gobiernos del partido con el que hoy está aliado huelgas de hambre encarcelamientos asesinatos habla de tiempos de reconciliación habla de que el marco constitucional es el marco pues sí pero ese marco constitucional todavía dice recordando a los porfiristas que decían que la constitución de 1857 no podía realizarse que el pueblo no estaba maduro ni preparado y entonces necesitaba un dictador igualito dice una constitución que pueda realizarse y cita la fragua de a los porfiristas compañero presidente retoma los principios de la revolución espléndido discurso no porque sea mi compañero presidente gente yo no tenía el dato que en 70 días hicieron la reforma la constitución de 1917 tiempo cortísimo para una reforma tan importante dice no solo es el marco legal sino es el programa de acción más popular nacionalista y progresista de nuestra historia el discurso del compañero presidente no tiene desperdicio habla de la reforma del 27 y el 123 por unanimidad era el bando triunfador pero eso no quiere decir que no tuvieran diferencias como los liberales había liberales moderados liberales radicales y liberales a secas un gangue abanico de la derecha a la izquierda con nuestro movimiento en este momento y entonces cita lo voy a leer textual cita textual a uno de los ideólogos del PRI Jesús Silva Herzogun extraordinario intelectual un conocedor tiene dos tomitos de historia breve de la revolución mexicana o breve historia de la revolución mexicana muy importantes Jesús Silva Herzogun el grande el abuelo no los que vinieron después que son remedos los reaccionarios ignorantes y obstinados siguen pensando que aquel tiempo que gobernó en al país ahí le puse sic porque así dice la versión estenográfica el general Díaz fue lo mejor de México en toda su historia hay aquí la opción con H creo que también fue otro error insensatos parece mentira que niegan el desarrollo de la nación alcanzado en los últimos lustros más para un hombre progresista de nuestros días a la distancia de ya muy cerca de 60 años el balance del porfirismo arroja números rojos si no hubiese sido así no habría estallado la revolución pues claro que tiene que pasar para que un pueblo se levante en armas a jugarse la vida imagínense el gobierno que genera eso que las mujeres y los hombres decidan jugarse lo más valioso que tienen para acabar con ese régimen oprobioso díganme si era un buen gobierno por supuesto que no lo era dictatorial ese sí he dicho que a Ricardo Flores Magón un juez le prohibió escribir escribir en cualquier periódico nacional y que la corte lo validó una gente como Norma Piña seguramente validó semejante brutalidad porque hablan de independencia y autonomía del pueblo de la transformación de esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación se arropan en la bandera de la independencia de la autonomía para obstruir la soberanía y la independencia nacional y la justicia en favor del pueblo son una pandilla de hipócritas es lo que son y recuerda al compañero presidente en el periodo neoliberal de 1983 al 2018 los retrocesos en materia defensa de la soberanía y del bienestar de nuestro pueblo fueron brutales y por eso él dice por eso yo digo que el neoliberalismo era un neoporfirismo y tiene razón y entonces el balance que hace es brutal pero el predominio del imperio de la corrupción dice francisco beltrán ánimo noroña mi próximo presidente gracias por visitarme el lindo estado nayarid para un chocolate rocío muchas gracias la cooperación se despojó a la constitución de su letra y de su espíritu original dice el compañero presidente hace el recuento de 36 años de contrarreformas diría yo venta de empresas públicas la banca tierras equidales y minas a las mineras canadienses del petróleo de las telecomunicaciones y electricidad dice contratos en realidad entregaron pero como no podían entregar Pemex y CFE hicieron esquemas para dejar el cascarón e irlos vaciando y pasando al capital privado extranjero se privatiza los ferrocarriles los puertos los aeropuertos y hasta las cárceles se limitó la gratuidad de la educación es un eufemismo se puso en quiebra la educación pública y se abrieron cualquier cantidad de escuelas privadas de pésima calidad ante la imposibilidad del pueblo de acceder a la educación pública que se fue ahogando los impuestos al pueblo y las condonaciones a la oligarquía dice a los grandes contribuyentes convirtiendo deudas privadas en públicas como el FOBAPROA se entregaron los fondos de pensiones y las guarderías al interés privado se disminuyó el salario mínimo y la democracia quedó simulada este balance que hace el compañero presidente brutal y contundente acredita luego hace el planteamiento de que reformas hicimos acredita y además dice que necesitamos democrática y legalmente echar atrás todas estas reformas neoliberales que no hemos echado atrás y que yo creo que hay que hacerlo en un congreso constituyente en 2024 con fundamento en el artículo 136 constitucional de la inviolabilidad de la constitución como se ha hecho todo estar y en el 17 se cayó la transmisión en facebook convocar un congreso constituyente para restablecer el marco constitucional porque el pueblo ha recuperado su libertad el mismo dice es raro encontrar una reforma en favor del pueblo en ese periodo neoliberal pues no hay ni una se destruyeron los pilares digo yo del constituyente del 17 los cinco que he mencionado comentan nuestras reformas y es evidente que son insuficientes él mismo los reconoce más adelante dice hay que abolir las reformas neoliberales por la vía legal y democrática por eso insisto otra vez el constituyente del 24 convocar y luego dice bellísimo la política es hacer historia y va más lejos yo no había leído el discurso del compañero presidente cuando ayer titulé la constitución no ha muerto y él cierra diciendo la constitución no ha muerto es que nuestra similitud de visión o sea quien tengo ojos para ver que vea no yo no estoy planteando que soy el cercano que soy el hermanito que no 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 somos diferentes cabronamente diferentes él ha hecho todo esto importantísimo y reconoce todo lo que hay que hacer eso eso que hace falta hijo le voy a decir una cosa muy fuerte solo podría hacerlo una persona con mi perfil conduciendo la presidencia de la república ninguno otro de los nombres que hay de mis compañeros que respeto podrían llevar a cabo esas reformas porque un perfil como el mío exige de entrada del pueblo un paso hacia adelante una manifestación enérgica de respaldo a mi persona que implica un nivel de politización y conciencia para hacer esto porque no lo va a hacer una persona la va a hacer el pueblo pero yo tengo la visión la convicción y la determinación no falto a la verdad cuando digo que Claudia me dijo que ella no veía factible lo del constituyente y no tengo duda que Marcelo y Monreal menos que plantean el diálogo justamente no la reconciliación hablan ellos es lo mismo la misma es el mismo discurso demagógico no sé que planteé mi hermanito Adán Augusto Armenta hace un buen discurso entonces no yo estaba enchilado con el discurso de piña no con que se haya quedado sentada insisto puede buscar las formas de de sacralizar de confrontar de marcar diferencia su discurso es el problema no porque no tenga libertad y derecho a hacerlo sino porque se quita la careta de lo que representa representa al periodo neoporfirista o al neoliberalismo si quieren así asumirlo representa la defensa de la oligarquía del gran capital y de los intereses privados frente a los intereses nacionales y los intereses del pueblo representa la opresión cuando ella habla del respeto al marco constitucional habla de negarle a los trabajadores y trabajadoras sus derechos plenos habla de negarle a los campesinos justicia y de retribuirle sus tierras habla de negarle a los ejidatarios recuperarlo y a los comuneros lo que un derecho les corresponde y que les fue impuesto por el engaño y por la fuerza Max Flores en tu gobierno habrá cambios en los derechos constitucionales tú lo vas a lograr mi chingón habrá muchas habrá con H reformas el pueblo está contigo te enteras en la silla como lo hizo Villa mi chingón no más que Villa lo hizo no más por un momentito así es que espero que no sea como Villa entonces es evidente lo que representa la señora ministra es evidente que en el discurso de ella y de Krill de respeto al marco constitucional están hablando el respeto a la opresión a la explotación al atropello a la rapiña al saqueo que eso es lo que ha promovido el periodo neoliberal y que parte de ello está en el marco constitucional o sea la entrega de Comisión Federal de Electricidad al capital extranjero 490 mil millones de pesos no están robando ni siquiera su marco legal respetan ni siquiera y esta gente lo valida y valida las cárceles llenas de cárceles de inocentes de pobres que no tuvieron para defensa que les hicieron triquiñola y media que los abogados dicen que para defenderlos los robaron de tomar archivos expiatorios para darle amparos a los poderosos y dejarlos libres e impunes mientras la gente pobre se pudre en las cárceles de estas cosas de lo que está pasando en Nayarit de un tipo una compañía que se apropia de un terreno federal construye ahí un hotelazo determina la demolición y no lo han demolido y traen perseguidos y silenciados a los opositores y que han con mucha valentía y mucho esfuerzo denunciado ese atropello o el robo de tierras en todas las zonas de playa a ejidatarios o el saqueo de bienes comunales o los despidos injustificados y los trabajadores languideciendo en años de lucha para lograr mínimo su indemnización o los millones yo creo de trabajadores outsourcing empezando por los de los aeropuertos en la vigilancia de los filtros de seguridad sin ningún derecho Freddy Gonzaga Noronha tú serás mi próximo presidente mi a tu candidatura seman marcelo andan coqueteando con los oligarcas para que los dejen llegar sin que los apedren tanto los van a tirar igual que van a intentar van a intentar tirar a cualquiera por más aguado que sea eso no va a modificarse ahí están desnudándose ayer en la celebración de la constitución Tony Stark león algunos escritores de derecha afirman que la revolución se dio más porque Estados Unidos ya le estorbaba porfiro de hace y metieron la mano para el levantamiento armado se creen muy sabios pues no se creen que el pueblo es tonto y que un millón de personas pagaron con su vida porque así le convenía al gobierno de Estados Unidos o sea el gobierno de Estados Unidos defendió a las empresas petroleras extranjeras cuando hicimos valer el artículo 27 constitucional si lo promovió presionó enorme al gobierno de Obregón el acuerdo de Bucarelli para que no se aplicara la constitución de manera retroactiva y el petróleo quedara claro que era nuestro del pueblo de México y luego presionó a Calles para que presionara a su vez a la corte que si obedecía al presidente de que dijera que la constitución era retroactiva y que hubo que llegar el general Lázaro Cárdenas para recuperar lo que era nuestro y todavía se atreven a decir los miserables es porque desprecian al pueblo y piensan que el pueblo no puede tomar el destino en sus manos que fue porque convenía al gobierno de Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos estaba encantado con la dictadura de Porfirio Díaz como ha estado encantado con todas las dictaduras del mundo que permiten el saqueo de los bienes nacionales como fue en el caso de Pinochet en Chile o de Videla en Argentina o en Uruguay o en Paraguay con Stroessner o en Brasil o en todo Sudamérica para que me pongo a nombrar todas las dictaduras militares que hubo y en el Caribe que sostuvieron Batista en Cuba el gobierno de Estados Unidos es el desconocimiento de la gente y la intriga permanente de regatearle al pueblo cuando toma el destino en sus manos no dudaría que después vayan a escribir que al gobierno de López Obrador se le entregó porque así convenían los intereses de Estados Unidos así son de cretinos lo han dicho de Juárez o sea nos han regateado todo el tiempo el poder del pueblo y sus luchas y sus luchas por recuperar nuestra riqueza y abrir un camino de justicia para nuestra patria entonces muy irritantes los discursos de la señora ministra Piña y de diputado Crill yo había partido el supuesto o sea mantengo el diálogo con Santiago Crill pero ya con distancia porque el discurso de Crill fue más para empezar a planear la idea en la gente 4T no quiere el diálogo y quiere dividir pues sí pues sí aunque Marcelo y y Monreal si hablan de diálogo hablan de reconciliación ya aquí algo puso mal Max entonces este la verdad es que este muy irritante y muy farsantes bueno insisto la señora ministra piña habla de respeto en los individuos y entre poderes y le suelta una majadería al compañero presidente una franca provocación ellos pueden tener todos los desplantes sabiendo que quedarán impunes no requiere ningún valor porque saben que contrario a lo que dicen que es un dictador están tratando con un político demócrata respetuoso del opositor enrique eric alfaro permíteme no este no es ay caray llevo tres años en el trabajo emprendí cambios y me desmovilizaron a través de una acusación de género y diversidad de género y se han vuelto de nuevo silenciadores justificantes y lamentablemente esa parte es cierta han estado utilizando de manera perversa no radican la violencia en contra de las mujeres y han estado usando de manera perversa esos temas en no pocas ocasiones en fin hice mi tarea me puse a revisar ya se nos acabó el tiempo y luego está el otro tema que está ahí entre telones de que se entregaban 25 millones de pesos no sé cada cuándo al universal de parte de García Luna para eso es solo al universal he comentado que en un libro han presentado hasta los contratos del dinero que le daba Televisa para que presentaran como notas las menciones a su persona y la promoción del mismo bueno ¿cuánto habrá costado? oye alguien está diciendo que me contactaron con una cuenta de Telegram bajo tu nombre pero tú no estás ofreciendo ningún instrumento financiero no, claro que no hombre yo no hago negocios ni vendo cosas ni vendo servicios ni nada de nada de nada quien les diga que yo ando se están mintiendo esa cuenta de Telegram es apócrifa entonces vuelvo al tema ¿cuánto pagó por ejemplo García Luna por presentar en vivo la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta? habría que preguntárselo a Carlos Loret por ejemplo es este bueno ahí el Riva Palacio que era funcionario del Universal en ese tiempo tiene ahí un tema grandecito por aclararnos cuántas toneladas pesaban los 25 millones de pesos que les daban y antes de hablar de las efemérides a ver híjole le dejé el teléfono donde lo dejé está en mi tortafolio si quieres para que no interrumpas tu chamba en las cruces a la manca hoy me habló un compañero que llevan seis meses sin agua y que están muriendo de sed y que tenían un pozo y ya no sirve y que no les han resuelto y que el presidente les resuelva yo les digo compañeros o sea para qué sirven los alcaldes para qué las alcaldesas para qué sirven los gobernadores y todo se lo exigen al compañero presidente luego pagan el agua que no reciben yo no entiendo los lugares que pagan el agua cuando no les dan agua entonces pero bueno ahí está la denuncia un día como hoy muere un canalla Anastasio Bustamante quien fue presidente de México en dos ocasiones entre 1830 y 1841 pero la primera fue gracias era vicepresidente guerrero le dio golpe de estado lo mandó a asesinar bajo un simulacro de juicio militar tipejo conservador 1912 nace en Alemania en Alemania Eva Braun donde hago muy fotógrafa y asistente nazi conocida por ser amante y finalmente esposa de Adolf Hitler quien el término de amante le da una connotación peyorativa pero su pareja sin el contrato matrimonial 1913 nace en Reino Unido Mary Leakey no sé cómo se pronuncia antropóloga entre sus grandes aportaciones está el descubrimiento del primer cráneo del procónsul una especie de primates que vivieron hace 20 millones de años imagínense hace 20 millones de años que cristianismo caturismo ni que nada o sea que que dioses había en ese tiempo otros 20 millones de años 2000 es leer a cristiano 20 millones de años pero esas cosas no se pueden discutir porque se te ponen de uñas 1916 muere Rubén Darío poeta periodista y diplomático nicaragüense máximo representante del modernismo literario en lengua española 1918 el parlamento británico aprueba el sufragio femenino fíjense en Gran Bretaña 1918 en esta primera ocasión sólo para mujeres mayores de 30 años 10 años después lo otorgó a todas las personas mayores de 21 años en el mismo día muere Gustam Klim pintor austriaco un día como después gran pintor y 1932 nace en La Habana Camilo Cienfuegos el gran revolucionario líder de la revolución cubana que en un vuelo desapareció su avión nunca se supo más de él 1945 nace en Jamaica Bob Marley símbolo del reggae 1962 nace en Estados Unidos Axl Rose músico y cantante integrante de Guns N' Roses y ha estado con ACDC yo no lo he oído con ACDC como vocalista Día Internacional de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina que les recuerdo que hay países que le cortan el clítoris a las mujeres según la UNICEF se estima que 200 millones de mujeres y niñas en todo el mundo la mayoría de África y Medio Oriente han sufrido algún tipo de mutilación genital cada año 4 millones de niñas corren el riesgo de ser víctimas de dicha práctica violatoria terrible terrible hijo de repente ves que lejos estamos todavía no se respeta el derecho a la libre sexualidad de las mujeres él tiene miedo y hay una violencia bárbara en contra de las mujeres y eso no lo comentaba en los discursos fíjate pues terminamos a tiempo contra todos los pronósticos nos quedan tres minutitos y este mañana yo creo que mañana me regreso al DF porque hay que estar temprano el miércoles la reunión de la Jucopo que va a estar que arde con esto de Krill entonces yo creo que mañana terminando la videocharla desde aquí yo pensé que iba a hallar más el internet me voy al defectuoso para estar el miércoles temprano mañana pienso ir a la montaña con mi maestra a la montaña hoy de plano si no no está muy cansado este si me canso no soy de ULE pero mañana si voy debo ir mañana a la montaña luego ya pues ir a desayunar y estaré por aquí a las seis de la tarde en punto Galino Ramos muchas gracias por tu cooperación no llegaron a 172 dólares con 11 centavos muy agradecido acaba de entrar otra de Max Flores me comunicaré contigo vía telefónica para la visita a mi lindo pueblo mi chingón para comunicarte al presidente municipal para organizar el gran evento o sea vale muchas gracias Max por allá hay hay varias invitaciones les comenté que de Córdoba cercano es un pueblo cercano a Córdoba de en un ingenio azucarero me están invitando a que vaya traigo ahí varia diversa me habló hoy un compañero de de Jiquilpan Michoacán fue alcalde de ahí que también quiere que vaya a ver pues de una vez voy a Michoacán este fin de semana yo creo que ya quedó firme que si voy a Aguililla el viernes me imagino agenda sugerida todavía puede sufrir algún cambio esperemos que no pero voy a estar el viernes a las 4 de la tarde en Aguililla Michoacán y luego el sábado a las 11 en Sikuirán la Huacana en la Osea de Exposición de la Feria del Melón en la Plaza Principal a las 4 de la tarde en Uruapa en Asamblea Informativa el domingo a las 12 en Zamora Michoacán voy a estar cerca del pueblo de mi padre está muy cerca Zamora de Tangancí pero voy a estar en la plaza bueno no dices en la plaza pública a las 10 de la mañana espero que sí y a las 4 de la tarde sería en Morelia en la toma de protesta del sectorial de jóvenes ahí en Morelia todavía les da miedo ir a la plaza pública mis compañeros del Partido del Trabajo vamos a estar allá en el Best Western Morelia este es una gira intensa porque de Aguililla de aquí a Aguililla está retirado además es zona complicada muy complicada yo no he estado nunca ahí es la primera vez la Huacana es también una zona difícil donde voy a estar el mismo sábado a las 4 de la tarde Zamora el domingo y Morelia muy bien pues muy bien va a estar ya les dije que en esta gira se va a meter Morena va a ayudar a hacer un evento eventos de ambos partidos PT y Morena Morena y PT muy agradecido muy agradecido nos vemos mañana nos vemos mañana a las 6 de la tarde en punto ahorita entró una llamada si ya son más de las que dice aquí Aguililla se puso violenta la zona siempre a estar violenta siempre es una zona anarca es una zona muy complicada están metiendo programas sociales importantes pues ahí yo no debo este que soy diabético no para nada porque tomas muchos líquidos pues porque me da la gana tomar muchos líquidos y esta bueno ya lo borraste este que tiene que tomar mucha agua es sano tomar mucha agua esto es no eh a mí a mi honor ya le mando unos videos de mi pequeño niño César Carvajal lo estamos esperando en Los Ángeles me habló hoy alguien de Los Ángeles para este preparar una visita a la placita Olvera vamos a ver vamos a ver tengo una idea a ver ya les comentaré nos vemos nos vemos mañana mañana aquí seguiré hoy fue día festivo el puente por lo de ayer 5 de febrero mañana ya reinician las actividades yo iré este de tomos me la tomaré aquí tranquilo Saúl García a mi próximo presidente por favor un no abre a ver no quiere no quiere ahí está un saludo de ánimo a mi amigo Sergio Sauceo pues ya lo dije dado que recibió una mala noticia ya lo dije pero va a salir adelante ya me habías cooperado ya había dicho el saludo y hoy me habló una compañera me dijo que saludara a su papá pero no me dijo de dónde me dijo no es que estoy trabajando y él te buscó pero que me reporté estuve reportándome con mucha dificultad porque aquí la señal es muy mala para hablar entonces me voy ahí a uno de las recámeras que más o menos pero hoy batallamos mucho con la señal nos vemos mañana nos vemos mañana seis de la tarde en punto con mi ochepos pues no voy a ir a Pátzcuaro que ahí son buenísimos ahí en los portales va a estar va a estar intensa la gira del fin de semana nos vemos ocho mil quinientos cincuenta y uno en en youtube